Inició la etapa de los cómputos de las elecciones a diputaciones en cada uno de los 25 consejos distritales del IEPCO. Al finalizar esta fase, conoceremos los resultados definitivos de la elección. Es el momento a través del cual el órgano electoral da fe de qué candidatas o candidatos se vieron favorecidos con el voto de la ciudadanía. Los consejos distritales realizan el cotejo y recuento de los votos para determinar los resultados definitivos de la elección. Esta actividad se lleva a cabo con la información obtenida de las actas que realizaron las y los funcionarios de las mesas directivas de casilla. Cada uno de los cómputos se realizará de manera continua hasta su conclusión. Al finalizar, las y los presidentes de los consejos distritales expedirán la constancia de mayoría y validez a la fórmula de la candidatura que haya obtenido el triunfo. Como todas las etapas del proceso electoral, los cómputos se realizan de manera transparente con la presencia de las representaciones de los partidos políticos y de las candidaturas independientes. En el IEPCO nos mantendremos vigilantes para que este procedimiento cuente con legitimidad, imparcialidad y provea a la ciudadanía de certeza acerca de las autoridades electas mediante el sufragio. Hago un exhorto a los partidos, candidatos, candidatas y sus simpatizantes para que se conduzcan de forma respetuosa y responsable durante esta etapa del proceso electoral. Es trabajo de todas y todos respetar la voluntad de los oaxaqueños y oaxaqueñas que salieron a emitir su voto el pasado 6 de junio y mostrar que la clase política de nuestro Estado está a la altura que demanda nuestra sociedad. Es momento de conducirnos con respeto, tranquilidad y de privilegiar el orden, la paz y la civilidad, porque sólo así podremos tener una mejor sociedad, un mejor país y, por supuesto, un mejor Oaxaca. Elecciones Oaxaca 2021 Participa Cuídate Vota Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca